¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amiga Mayibel Camarillo Reyes. Esto es Divagando, sin pelos en la lengua. Hoy no he estado en Saúl Aguilera, pero nos acompaña mi señor padre, licenciado Francisco Camarillo. Y invitará a nosotros ahora a ti, que es invitarazo a nosotros, licenciado Paúl Tapoya, licenciado, por favor, preséntate conmigo. Gracias a todos. Buenas tardes a todos los que ven este medio sobre este Guanajuato. Su servidor, Paúl Tapoya, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional, aquí en Benjamón. Muchísimas gracias a todos los que ven. Licenciado, bienvenido. Déjenme decirle que no se le toca. Amigas, amigos. No hay nada más bueno que el pan. ¿Es cierto, don licenciado? Me hizo recordar a una militante, aquí de Pecamo, muy querida por la mayoría de los guanistas, la señora Lupe Galván, que ella es de los que apuñó esta frase aquí en Benjamón, que decía que no hay nada más bueno que el pan. Entonces yo creo que, pues, saludos a doña Lupe, si un cajito es lo que quiere ver en este programa, y pues a todos los militares que la queremos, ¿no? A doña Lupe Galván. Muchas gracias. ¿Pero qué nos dice el licenciado Paúl? ¿Es político o no es político? ¡Ahora son temas políticos, eh! Entonces, cuando uno la apasiona algo, le gusta algo, lo más sabroso que puede hacer uno, pues es querer tener algo que agrada, que le gusta. Y en la cuestión, pues, familiar, pues es muy normal acompañar las noches una taza de chocolate con nuestro pan a un lado, ¿no? Pero también, en la cuestión política, lo más recomendable, pues es siempre ver la mejor alternativa, la mejor forma de gobierno, la mejor forma de hacer partido político. Yo creo que durante casi 80 años, el pan, pues, será retendado como partido político de gusto de los mexicanos, de los guanajuatenses y de las familias aquí ya que están. A ver, a ver, se lo voy a botar todo esto, la mejor forma de tu alimento. Licenciado, pues, en la boca, voy a pensar. ¿En qué color es el cielo? ¿Azul? ¡Azul! ¡No! ¡No! ¿Verdad? Y cuando hay lunes, cuando hay lunes, pues, se ve que... Blanquiazul, mira, estoy observando, ahorita era un cielo blanquiazul, azul, coclado, igual que el Partido Acción Nacional. Como en todo, amigos, en todo el Instituto Político, el Partido Acción Nacional no podía ser la excepción. Y claro, que su militancia, quien por ese compañerismo dentro de esa fraternidad, que es muy propia de los partidos políticos, gusta de emitir este tipo de... Pues vamos a llamarle así de frases, de chascadillos, de guases entre compañeros. Y qué bueno, licenciado, porque eso es señal de que al interior de Acción Nacional se practica el compañerismo sobre todo. En Nueva York. Claro, y este... Lo que acaba de comentar, es muy cierto. Hace un año, aproximadamente, el 14 de agosto de 2019, el Partido Acción Nacional, quien Péjamo, llevó a cabo su elección interna para elegir dirigente municipal, resultando electo un servidor. Y precisamente, este tipo de convivio, de fiesta, que hace que los panistas nos unamos y estemos trabajando, es lo que nos hace ser un partido, y lo que hoy siempre me dicen, sin pelos de la luna, el único partido a quien tengamos que elige democráticamente a sus dirigentes. Que elige democráticamente a sus diligencias. ¿Por qué? Podemos verlo de nuevo partido político. No tengo nada en ese sentido, pero nosotros, de manera constante, cada tres años, tenemos la oportunidad de estar eligiendo a la militancia, ¿no? Estar eligiendo a los representantes que van a estar a cargo de elección popular, de estar eligiendo también, pues, las diligencias municipales. Y esto hace que el partido, pues, sea un partido muy bien estructurado. La verdad que cuando uno asume estos puestos, encuentra un partido en función de trabajo y en función de acompañamiento con la militancia. Sí, si usted va a preguntarnos un poquito al tiempo. Adiós, con el triunfo de Don Vicente Bosquezada, se fortalece enormemente el partido de acción nacional aquí en Péjano. Y es en aquella época, migas amigos, cuando por primera vez en toda la historia del municipio de Péjano, tenemos un presidente municipal, la persona del señor ingeniero Felipe Alegondo García. Y tenemos también, de manera directa a través de voto, el primer diputado local, si no mal recuerdo, con el señor ingeniero Rigoberto Sardáñez. Habíamos tenido antes algunos diputados, pero habían sido los llamados plurinominales. El caso fue el evento de Don Jorge Martín Barrera. Posteriormente, cuando él muere, pues, Rodolfo Vázquez, Chávez, candidato al suplente, pasa a ser el propietario. Pero, en el año 2000, sin duda ninguna, que marca, marca de una manera simbólica, la historia del partido de acción nacional en Péjano. Viene un breve receso por ahí, con el retorno en aquellos años, en el 2003 del Partido Revolucionario Institucional, para después, con una fuerza tremenda, amigas y amigos, retomar de nueva cuenta las riendas de presidencia municipal, las riendas de dictación federal, y las riendas de dictación local, en el año del 2006. Y de ahí, de ahí hasta, por ahí, el 2012, el 2012, que vuelve a retomar el PRI, y posteriormente, de otra manera completamente histórica para el municipio de Péjano, en el 2015, acción nacional vuelve a retomar la presidencia municipal, y por primera vez, en la historia de toda la, toda, toda la vida institucional del municipio de Péjano, con una, un gobierno de continuidad, a manera tal que, pues son ya prácticamente ahorita, que nos damos ya casi cinco años, con ese gobierno de continuidad, emanado del partido Acción Nacional. Y la verdad, se ha dicho, licenciado, ha hecho buen papel Acción Nacional, ¿eh? Buen papel. ¿Maridén? No, yo estaba viendo los comentarios, pero ahí nos comentan que no se escucha, pero no se escucha, pero no se escucha, pero no se escucha, pero no se escucha. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mucho mejor es allá, Susana. Bueno. Licenciado, retomando el tema en el que usted dice, que hace un año, o toma la defensa del partido Acción Nacional, pues ahora sí que le voy a agendar una voz, y no es por el hecho de que usted esté aquí como invitado especial, sino que hay que reconocer, como usted lo dijo también, sin pelos en la lengua, ¿Trae carisma, licenciado? ¿Trae con qué? Entonces, a comparación, bueno, no, yo quiero que ya estaba morda, pero le trae falta carisma por allá, no se parece. Igual, pueden ser repritos ya de materia política, ya con expresidentes, bla, bla, bla. ¿Usted trae sangre nueva? ¿Trae carisma? ¿Trae con qué? Entonces, creo que hay un punto que yo no estaba tomando en cuenta en otros comentarios en el que yo me hacía referencia a que desde Acción Nacional no se ponía las pilas para estas próximas elecciones, pues los morenistas iban a avanzar, pero yo no estaba tomando en cuenta la figura de licenciado Paolo, que es una persona que destine, pues una buena vibra, trae carisma, licenciado, entonces, pues a seguir bajo ese contexto, ¿no? No, gracias. Yo la verdad, hay un tema muy importante que hay que abordar siempre con los ciudadanos, con los militantes, y que nos hemos dado mucho a la calidad de que en Acción Nacional, los políticos más eficientes que hemos dado han surgido siempre ese sangre nueva. O sea, de nueva, no hemos tenido repritos de otros partidos políticos, y los hemos estado siempre formando, pues una escuela que se llama Acción Juvenil, la cual yo también subí. ¿Qué es esta parte? Preparamos a nuestros jóvenes, preparamos a nuestras mujeres, preparamos a la militancia para que puedan hacer frente a los cargos de elección popular, una que puedan desarrollar también la mejor forma de gobierno. Y si ustedes ven todos los perfiles políticos que hemos tenido en Béjamo, todos han tenido una gran formación partidista. Acción Nacional se distingue de otros partidos políticos de tener propiamente una doctrina que la hacemos vida a los militantes, una doctrina que aboca más al bien común, a la dignidad de la persona. Yo quiero ser muy sincero, cuando Acción Nacional se fundó hace casi 80 años, Acción Nacional su primer objetivo no era ganar elecciones o buscar el pueblo, el primer objetivo era dignificar a la persona, hacer conciencia social, hacer conciencia ciudadana. Y hoy, en pleno año 2020, uno de los retos que tiene Acción Nacional es trabajar fuertemente en lo que es la conciencia social y la conciencia ciudadana. Debemos darle al ciudadano las herramientas de que sea capaz de tener un criterio propio de poder identificar los riesgos que son de una autoridad municipal, las responsabilidades que son de una autoridad estatal y las competencias que son de un gobierno federal. Yo creo que tanto se habló históricamente de lo que hacía un gobierno y otro, que hoy muchos ciudadanos pueden confundir lo que hace un gobierno federal, el gobierno estatal y un gobierno municipal. Hoy, en este tiempo, nos damos cuenta de aquí en qué paso de acá la palabra, ¿no? Avienta la bola, podemos decir, el gobernador, el presidente, el presidente de la República, el presidente municipal. Pero en Acción Nacional ganan el compromiso de que cada autoridad asuma su responsabilidad y que también reconozca o reconozcan los errores. Porque lo bien ha dicho el deseo Camarillo, las mejores obras, los mejores, el mejor desarrollo que ha tenido, se han dado principalmente en cuatro administraciones. Entonces, quitaré algo con esta, que la primera fue la que encabezó Felipe Paradondo, luego era Miguel Mudez, luego era Romulan y ahora para continuar el doctor José García. Obras que se han visto, ¿no? Peinba no es tan enorme, tan inmenso, que no solamente es la cabecera municipal, Peinba no tiene infinidad de comunidades y de localidades. Y muchas de estas localidades que hoy tienen un gran desarrollo se debió a las buenas obras y acciones que hizo Acción Nacional. Nos encontramos en el año 2000, comunidades que no tenían ni agua potable, ni drenaje, ni pavimentación. Hoy el rostro de esas comunidades ha cambiado. Y poco a poco tratamos de ir cambiando el tema aquí de cabecera municipal. Hoy a lo mejor las necesidades ya no son tanto el tema de la pavimentación, a lo mejor es el enriquecimiento de caminos, vacias. Pero hoy también la gente pide ya otro tipo de derechos, que es el de tercera generación. Espacio de convivencia, atracción de empleos, generación de empresas, parques industriales. Y creo que ese es el siguiente reto que tiene Acción Nacional. Empezar a trabajar hacia esa perspectiva. Cuando uno se plantea un gobierno, se plantea un eje temático que es la plataforma política. Y el PAN tiene una plataforma política que la ha ido y la otra cada una de sus administraciones. Entonces, pues hay muchos retos. ¿Y cuál es el reto, el mayor reto que ahorita está enfrentando Acción Nacional, pero a nivel municipal, posteriormente a nivel estatal? Y ya nos pasamos a nivel general. Sí, el primer reto que estamos afrontando es, yo lo decía hace rato en una plática aquí en el Ocorto, en este tema. Bueno, cuando hablamos de Acción Nacional, en fecha, no debemos de reconocer que también se mide con la par de lo que hace un gobierno municipal o de lo que puede hacer nuestro diputado, nuestro diputado Carlos, nuestra diputada federal. Si nuestros gobiernos hacen un gran trabajo, también se mide la neutralidad política del partido. ¿Y qué es esto? Bueno, pues cuando medimos el trabajo del gobierno municipal, vemos que hay trabajo, que hay obras, que hay acciones. Si lo regionalizamos a nivel local, comparando en los municipios como Abasolo, como Manalto Blago, inclusive, que son en proporción un poquito más, más grandes, vemos que hay muchísima más ejercicio de obra, muchísima más ejercicio de programas sociales y que se ha atendido de manera y de manera. Un gran reto que tiene Acción Nacional, sin duda, aquí en Pécamo, pues es empezar a trabajar y a bajar esa confianza de los ciudadanos que le depositaron su voto en Acción Nacional, pero también un gran reto que tenemos es no tanto atacar la imagen a lo mejor del presidente López Obrano. Su imagen ya está más que deteriorada, en grado estable señalando sus errores. Lo más importante es hacerle ver que ninguna obra, ningún programa del gobierno federal ha tenido un impacto significativo aquí en Pécamo. Al contrario, dejamos de recibir recursos, dejamos de recibir inversión. Cuando vemos o nos remontamos de los exenios pasados de Fox, de Felipe Calderón, mirábamos presidentes que se preocupaban en invertir realmente por Pécamo. Lo digo yo como experiencia propia cuando fui director de Desarrollo Social, aquí en Pécamo, en el año 2009-2012, tan solo de los programas del CEDESOL se bajaron 100 millones de pesos que se invirtieron en parques, en la deportiva de la UNED Morí, la rehabilitación de la deportiva Norte, y se hizo la UNED Deportiva de Santana Pacuero, o sea, se hizo muchísima inversión, y prácticamente en nuestra parecera municipal, toda la periferia a través de hábitat, pues, se falló. Entonces, fue muchísimo recurso que se bajó. Hoy no vemos nada de eso. Prácticamente lo vemos todo concentrado, concentrado, en una oficina que no vale, yo no sé qué función tiene aquí en Pécamo, una oficina que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo, bueno, es ahorita la Secretaría de Bienestar, por así llamarlo, estos centros integradores de desarrollo de bienestar, que tienen servidores de la nación, que tienen de cáliz, jóvenes construyendo el futuro, que tienen empleados federales de nómina, que tienen empleados federales pagándole con honorarios. ¿Qué hace esa gente? ¿Cuál es el beneficio que le ha dado a Pécamo? ¿Y cuál es el beneficio? No digamos de los programas que ya estaban de adultos mayores, el programa. Realmente ahí vemos que tanto el gobierno federal como el gobierno en Managua de Morena, pues, aquí en Pécamo no va a dar un chulo como resultado. ¿Qué hacemos esto? Pues que a dinero que haga, nuestro municipio tiene ese gran reto, y como partido tenemos ese gran reto de mostrarle a la gente que con los propios recursos que ha generado el Estado, que ha generado el municipio, y con las participaciones que son obligadas, que le toca a cada municipio, se han dado buenas obras en las acciones. Hasta así que me traste la cabeza. Oiga, ¿y si existe esa oficina que existe? Sí, si existe, ¿de dónde está? ¿Tú sabías? No, yo tampoco, vaya. Bueno, esa oficina existe, es una oficina de gobierno federal, y hay varios puntos en varias comunidades. Son manejadas por un delegado de la Secretaría de Bienestar, que gana cierta cantidad de recursos, pero también a su cargo tienen servidores de la nación, tienen pecarios, ¿qué es lo que hacen? En lugar de comportarse como servidores públicos, se comportan en una forma netamente política, ¿no? Ir a hacer entrega de programas sociales, a nombre de borrador y a nombre de gobierno. Entonces, eso no se vale. Yo creo que la gran nación nacional, el gobierno ha hecho eso, y si lo ha hecho, ahora sí que nos sujetamos a todas las pruebas, pero siempre tratamos de que todos los recursos sean transparentes. Entonces, pues hay que poner la base, en lo que hay, en lo que tenemos, ¿no? No solamente es... Un gobierno no se ejerce solamente a través de redes sociales, un gobierno se ejerce estando cercano con la gente y demostrándole el trabajo. Cuando haya ataques, cuando sobran los elementos, van los ataques, van los conflictos, y yo quiero decir que en las redes sociales, los bots no votan. Los perfiles falsos no votan o no participan. Pues a base de esto, amigas, amigos, debemos hacer un chihuahua, y un guiando del tipo al tramo, madre de él también, y por Dios santo, que no sé dónde está esa dichosa oficina. Como que esos chaios necesitan ser un poquito más, explícitos y mostrándose, pues, hombre. Hay que recordar que la ciudadanía no es solamente morena. La ciudadanía es acción nacional, la ciudadanía es revolucional institucional, la ciudadanía es el revés, en fin, todo, y desde luego la gente que es apolítica. Estaba recordando ahorita que el licenciado José Paúl, la buena mesa, estaba hablando de su paso por la dirección del desarrollo social del municipio de México. Efectivamente, amigas, amigos, ahí están los ejemplares impresos del grupo periodístico suroeste de Guanajuato, que no me van a dejar mentir. En aquel plenio, se logró, como nunca, la llegada de muchos recursos para que enjan, y se ejecutaron más de 550 acciones de obra pública. Y ahí está, ahí está el testimonio del suroeste de Guanajuato, impreso. Detalla lucas que un volumen van apareciendo. Quien guste, ahí está nuestra biblioteca, tienen acceso y lo pueden confirmar. Y eso, pues, habla bien, amigas, amigos, de ese esfuerzo, de ese trabajo continuo y continuado que se ha desarrollado en el municipio de México a través de los gobiernos emanados de acción nacional. Licenciado Paul, hace lo que comentaba sobre, bueno, esta figura pública de lo que representa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ese derranchismo que se ha venido dando, como en los demás partidos políticos, los chayos, los wiki, y todo eso. ¿A qué usted considera que se vino ese de que incluso ya la mañanera ya no está en vista? Se vino abajo la figura presidencial de ese semilorio que creíamos los mexicanos que iba a venir a salvar a la nación de México. Yo creo que uno de los grandes errores que ha cometido el presidente de la República es polarizar el país. Y polarizarlo desde la posición más alta. Él ya es gobierno, ya no existe una mafia de poder, ya no existen las excusas. Él tiene todo el ejercicio del recurso federal a libre disposición, tiene mayoría de la Cámara de Diputados para poder demandar las iniciativas o la modificación al presupuesto o lo que él quiera hacer en ese sentido. Tiene, digamos, así es el presidente de lo que se llamaba el presidencialismo en México. Tiene el poder absoluto. Y lo sigue el presidente. Uno de los grandes errores es inventar enemigos. No puedes inventar enemigos en la democracia. Y en la democracia, cuando un presidente de la República dictada no señalaba a los demás partidos políticos, una de las tareas de los partidos políticos en la democracia es hacerle ver al ciudadano por qué la alternancia, por qué los programas de gobierno de un partido pueden ser mejor que los que está ejerciendo un gobierno. Y hoy nos sobran argumentos en Acción Nacional en decir por qué los gobiernos de Acción Nacional son mejores en muchos términos. Son mejores porque incentiva la inversión, sí se incentiva. Hoy vemos que al presidente de la República parece que los enemigos mortales son los empresarios, los ricos, los fifis, cualquier tipo de persona que se sustente a lo mejor por tener una capacidad económica necesita. Eso, puramente, se le llama socialismo en cualquier parte del mundo. Y aquí en México, en lugar de ir hacia esa vía, nos generan una gran desigualdad. Parece que al gobierno de la República a nivel federal le preocupa por tener más gente pobre para estarle dando a lo mejor más programas sociales. Estos programas sociales se tornan asistencialistas que en cierta forma hacen que la gente los vea ya como necesarios. En cierta parte, ¿no? Hay programas que sí son muy buenos que a lo cual se le tiene que interrumpir. El tema de salud, el tema de educación, el tema de vivienda, el tema de comercio. Entonces, uno de los grandes errores es tratar de inventar enemigos. El presidente no tiene por qué estar inventando enemigos. El presidente tiene que hacer su única función que es gobernar. La política le toca a los partidos políticos y a todos aquellos que aspiran. ¿Qué es esto? Que quien tiene que hacer la política a favor del presidente es sus diligencias de Morena. Que lo repito, no lo hay. Hay diligencia racional, hay diligencias de Morena donde tienen, se están peleando, menos tienen diligencias municipales. Entonces, pues el presidente tiene que hacer esa labor por toda una estructura que no tiene, ¿no? Eso es lo que uno ve. Y acá en esta parte de la acción nacional tenemos muy bien su entrada en todas nuestras estructuras. La política local la ejercemos a través del partido local, la política estatal a través de nuestra dirigencia y la política nacional la ejerce nuestro presidente Marco Pópez. Yo quiero hacer un comentario que fue a su mención a Marco Auditorio, papá. Acabo de hablar de una estructura. En las elecciones pasadas en las que, bueno, antes de que se diera por continuidad, no, si es en las de continuidad del alcalde, el doctor Juan José García Ores aquí mando un saludo, doctor, para acá, de corazón, se atrevía la multitud, la gente, ¿verdad? Que se ha llegado un fráfalo de campaña. Entonces, eso que yo les comentaba, lo que pasa es que acción nacional trae muy buena estructura. Sí, y ahí cuando, fue un tema muy sonado, muy, se politizó, yo le entiendo, a ver, no traigo aquí un mapa político, porque toda la policía municipal la ganó, este, la perdiación nacional, la ganó, la percepción de la policía municipal es que se agarró en otro partido, pero como te digo, o sea, tenemos que en un menor territorio, muchísimas comunidades, y casi soy sincero, al presidente municipal siempre lo pone la mayoría de la gente de las comunidades, porque ahí está la mayoría del voto, hablamos que hay 110 mil votantes, 120 mil votantes aquí en Pétamo, y tan solo aquí en Cabezera Municipal tenemos 40 mil, estamos hablando de casi 70 mil personas que pueden votar están en las comunidades, ¿no? Entonces, cuando se genera esta parte, pues hay un trabajo, hay un trabajo que se ha hecho en comunidades donde se generaron estructuras, donde, pues a través de estas obras, programas, acciones, y búsqueda de liderazgo, ¿no? Porque también la acción nacional pues busca de liderazgo en la localidad de las comunidades y hacemos como todo, todo partido, bueno, al menos, todo partido debe tener una ingeniería electoral, una ingeniería política, una ingeniería que se mira a través de datos fríos y reales donde digamos aquí estamos mal, aquí estamos bien, para poder hacer también un trabajo, pues desde las extrañas de nuestro partido político, un trabajo sano, que es la tarea de los partidos políticos, ¿no? armar estas estructuras con representantes, con estructuras, con gente que son consejos afines al área de la agrícola, al área de la agrupción, al área de comercio, al área empresarial, todo eso lo tiene acción nacional, por eso cuando se habla de amor que hay un fraude, no hubo ningún fraude, lo que pasa y se tiene que decir, la gente pensaba que la diferencia de votos iba a ser más grande, porque estaban acostumbrados a la agrupción nacional, ganaban la elección, digamos, la elección de grande de la agrupción nacional, de la agrupción, sacó 30.000 votos contra su más cercano que sacó 14.000 votos, cuando hablan de 16.000 votos de diferencia, o con este, la luna que sacó el pasta entre 3.000 votos contra 10.000, fueron casi más de 20.000 votos de diferencia, ahora que gana el doctor Juan José esta, bueno, y la elección del 2015 con él, él saca 25.000 contra su más cercano que fue 13.000, pues ahí fueron casi más de 10.000 votos y ahora en esta elección de continuidad de la agrupción nacional logra sacar una diferencia de casi 2.000 votos, pero, hablando solamente del partido, porque hablando de Morena, la alianza de ellos, cada partido le dio votos, pero en sí la diferencia entre el PAN y Morena, sin tener alianza Morena, nuestro partido ya sacó más de 4.500 votos, casi los 5.000 votos de diferencia de un partido a otro, entonces hay que hacer mucha diferencia entre las coaliciones y cuando un partido lleva solo el trabajo. Y bien, si ustedes, amigos, amigos, que reiterando y prácticamente adicionando lo que está acelerando el licenciado José Palomita fue la mesa, déjenme comentarles que a diferencia de otros partidos políticos, en Acción Nacional se cuenta con una estructura tal que permite que si yo, si yo, Francisco Carradillo López, soy militante de Acción Nacional, con ese solo estatus, puedo acceder a tener presencia en mi municipio, pero también puedo participar en procesos electorales internos que me permitan en un momento dado ser consejero a nivel estatal y desde luego también ser en un momento dado consejero a nivel nacional. ¿Cómo andamos en ese tema, licenciado? Sí, porque hay también esos puestos, ¿verdad? Hay mucha presencia en esa parte, yo creo que Acción Nacional, usted lo comenta, le da mucha oportunidad limitante de crecer. Cuando llega y llega dentro de Acción Nacional, se le da la oportunidad de crecer, de crecer, y quienes ya no ven esa oportunidad de seguir creciendo, pues pacto en cualquier, como cualquier este, cada quien va, acude o decide en esa parte. Pero bueno, en ese sentido, la Acción Nacional le da la oportunidad al militante de poder formar parte de estas estructuras. Tenemos consejeros, un consejero nacional, la señora Gélez, tenemos cinco, seis consejeros estatales también aquí en Pétano y dentro de la estructura está el comité directivo municipal que lo integramos por paridad de género, mitad de hombres y mitad de mujeres. Pero también le da la oportunidad al militante de poder decidir. Y ahorita, precisamente, en estos días, tenemos abierta una convocatoria que concluye el día 20 de agosto por si hay militantes que nos están escuchando. ¿Qué es esto? Esta convocatoria va a decidir a preguntar al militante cuál es la mejor forma para elegir a nuestro siguiente candidato o candidata presidente municipal. Si quiere empezar por designación, por encuesta o por elección interna, o inclusive abrirla a la sociedad. Hay cuatro formas donde el militante puede decir para mí esta es la mejor opción. ¿Qué queremos con esto de esta acción nacional? Darle a los ciudadanos a la mejor candidata que ellos digan que van a presentar acción nacional. A qué me refiero también por esto? Que el militante puede decidir y dentro de esta consulta que se está haciendo, pues el órgano, el consejo estatal decidirá si en México no es viable una designación o una elección interna o consultar a la ciudadanía. Esa parte. Inclusive, ya dentro de esta consulta se le pregunta a los militantes sobre posibles aspirantes que ahí no vamos a llamar el nombre porque no estamos dentro de los títulos. Pero ya también hay una consulta al militante y el militante puede decidir yo quiero avanzar a Marillo, a Maribel, a Diputado Bocados, a la Presidente Municipal. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues genera una bolsa de liderazgo que decimos bueno, si pensamos que teníamos cuatro o cinco aspirantes a lo mejor podemos tener más y sobre todo lo más importante que aquí debemos ser muy claros al militante también se le está consultando en el tema de la paridad de género. No solamente se le está pidiendo referencia de que si el candidato fue ese hombre, que si la candidata fue esa mujer, ¿quién sería la mejor candidata mujer que es para la acción nacional? Entonces, este es un tema que creo que nos estamos adelantando más a otros partidos aquí a nivel local que decimos y vamos muy adelantados y lo digo porque no lo dice ni se nos metá la acción nacional. La Constitución lo dice que hay paridad de género mitad de hombres mitad de mujeres. Al ser un municipio de rentabilidad media alta para acción nacional tenemos la posibilidad de que también sea una candidata a la presidenta municipal dentro de la acción nacional. Entonces, estamos aquí librando esta parte y formar con todos nuestros aspirantes. Esa es la oportunidad que tiene todos los militantes y que tiene cualquier militante que se afilie de poder participar de poder consultar y todo lo estamos haciendo mediante una comunicatoria lo pueden hacer de manera electrónica se les ocupa una liga con su correo personal su número de registro nacional de militantes y se hace la consulta. Eso, la verdad, permite que acción nacional vaya más adelante. Hace más de 10 años amigas, amigos que estando por ahí pues en las oficinas del grupo PNC costuro oeste de Guanajuato conocimos a un jovencito un jovencito al que se le veían muchas inquietudes se le veían muchas caras de salir adelante muy dinámico esforzándose y este jovencito llega a la dirigencia municipal de los jóvenes de acción nacional en donde desde luego desarrolla y hace una extrema labor a ese jovencito hoy ya invertido en un adulto lo tenemos al frente del comité municipal del partido de acción nacional en México y recordando a aquel jovencito ¿cómo vamos con los jóvenes con la muchachada? Sí, ese es un tema yo creo que a todos los partidos tienen más acción nacional en acción nacional lo que queremos es que también los jóvenes participen tenemos estructuras de jóvenes dentro del partido a los partidos todos se les da la oportunidad de participar siguen dinámicas de eventos sociales ahorita lamentablemente por el tema la pandemia no hemos podido hacer este tipo de actividades de acercamiento de manera directa por responsabilidad y por responsabilidad por los granos si no queremos esta parte de ser parte de una estadística pero es un reto por los jóvenes inclusive si hay jóvenes que están escuchando esta transmisión jóvenes que están en su face con su celular y que les interesa o les apasiona la política con justo dentro de acción nacional tienen una oportunidad no solamente pertenecer al partido de tener la mejor experiencia de vida dentro de cualquier partido político y eso lo va a hacer una pasita te prepara te impulsa para que puedas aspirar estos cambios yo lo decía hace rato casi la mayoría de todos nuestros dirigentes que tenemos Marco Cortés es el dirigente nacional emanado orgullosamente de las vidas de acción juvenil todos nos hemos preparado desde abajo desde abajo con mucho esfuerzo para presentar pues dignamente acción nacional entonces pues aquí no tratamos de que los primeros militantes que ingresen tengan una vocación nueva y de servicio entonces si tú eres un joven de esos que se apasiona que les gusta que les llama la atención la vida política que les gusta hacer propuestas o prepararse para hacer alguna un candidato porque estamos hablando aquí a lo mejor detrás de esta transmisión están los siguientes candidatos o aspirantes de acción nacional y van a ser bienvenidos y preparados acción nacional nunca cierra las puertas inclusive las encuentras abiertas que es lo que sí lo que sí limitamos lo que sí limitamos dentro de acción nacional es que una vez que nosotros que te ingresas como militante tienes que compaginar con nuestras ideas con los principios y con la doctrina que hay que decir esto porque no puedo ir por la vida pregonando que yo este un ejemplo del tema de la vida que es un tema que estaba este de moda porque la acción nacional ve la vida desde la concepción en la hecha de la vida de cualquier persona para ser entonces a los militantes sí se les pide que se trate de identificar y no podemos un militante o un representante de acción nacional no puede tener una postura distinta el que sí apoya a lo mejor el tema de la duda ahí sí se le pide al militante ser como vente y creo que los principios son los que hacen muerte o sea que esa parte es lo que ha hecho que muchos panistas muchos panistas ingresen se desarrolle y mueran a plenitud por edad siendo panistas en acción nacional tenemos clarísimos ejemplos de muchas personas que todas unidas sin tener un cargo de elección popular reprendamos compromiso con el par y ese es el mejor la mejor herencia que los jóvenes van a recibir los que ya estamos en una edad joven adulta seguimos retornando esos filiales puede ser que no